Enrique Alfaro es el candidato de Movimiento Ciudadano, antes Convergencia. Por primera vez podría llevar a la izquierda a gobernar Jalisco. En esta contienda, sin embargo, su partido es lo de menos. Movimiento Ciudadano le prestó el automóvil o le prestó el taxi para que se subiera y pudiera contender. La realidad es que Enrique Alfaro es un candidato ciudadano. Y si llega a prosperar esto en Jalisco, va a sentar precedentes mucho, muy interesantes para el resto del país en los próximos años. El desencanto con los partidos es el tono de esta elección. Mira, el PRI, dicen que el nuevo PRI, son los mismos. El pan aquí, ya no quieren ni pasenar las camaradas, toda la gente está decepcionada del pan. Enrique Alfaro, un ingeniero civil de 38 años, padre de tres niñas, proviene de una familia que conoce la política. Mi padre fue político en la Universidad de Guadalajara, desde abajo, caminó toda la estructura de la universidad y fue rector de la universidad. Y por lo mismo nunca me dejó a mí hacer política estudiantil, con el principio de que nunca segundas partes son buenas. Yo hice política desde el principio en el PRI, inicié en el PRI, pero en el PRI de la oposición. A mí no me tocó conocer al PRI en el gobierno, al PRI de los privilegios, me tocó conocer al PRI cuando perdimos la primera elección en Jalisco. Alfaro nunca fue líder estudiantil. Su grupo más cercano, no obstante, lo conoce desde la preparatoria 5 de la Universidad de Guadalajara. Entre ellos, Clemente Castañeda, su coordinador de campaña, Hugo Luna, coordinador de estrategia e Ismael del Toro, candidato alcalde de Tlajumulco. Tienen menos de 40 años y cuentan con estudios de posgrado. Enrique es un político que no parece político, que tiene una gran claridad al comunicar, que no utiliza eufemismos, que dice las cosas como las ve. Y en esa parte Enrique no ha dudado en decir las cosas por su nombre y si es necesario confrontarse, o si es necesario incluso romper. Uno de esos rompimientos fue con el PRD, el partido que lo postuló en 2009 como candidato a la presidencia municipal de Tlajumulco de Zúñiga. Y que hoy lo critica Enrique Alfaro, presidente municipal, coalición, limpiemos Tlajumulco. No representa los valores de la izquierda y segundo, pues ha desmarcado claramente del proyecto nacional. Yo estoy por supuesto en contra del aborto, digo no sé quién en su sano juicio puede decir que está a favor del aborto. Claro, pero estoy en contra de que se criminalice a las mujeres como la forma de resolver el problema. Yo en caso de las uniones entre personas del mismo sexo, nuestra posición es que tienen que estar reguladas por la ley. Estoy a favor de eso, estoy a favor de las libertades, pero en nuestro caso en específico yo he fijado mi postura de que no estoy de acuerdo con las adopciones. Mi trabajo como gobernador. El PRD tiene como candidato al gobierno de Jalisco al ex panista Fernando Garza. Andrés Manuel López Obrador, no obstante, tiene otras simpatías. Ahí está el señor y señores, nuestros próximos gobernantes. Tenemos muchas posibilidades, amplias posibilidades, de ganar la gubernatura de Jalisco. No contaron que hay un dirigente en este estado que merece todo mi respeto. Un dirigente que tiene las tres C que se necesitan para estos menesteres. Tiene cabeza, tiene corazón y tiene carácter. El gobierno de López Obrador en la Ciudad de México fue el modelo a seguir por el equipo de Alfaro en Tlajomulco, un municipio con medio millón de habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara. 56 millones de pesos ahorraron y se invirtieron en tres programas sociales propios del ayuntamiento, que es el de entrega de útiles y uniformes escolares en forma universal. Además implementamos el programa de madres, jefes de familia y el programa de adultos mayores con recursos municipales, aparte al que existe de manera federal. Soy el primer presidente municipal en la historia de México que hace un ejercicio de revocación de mandato, con una consulta abierta a todos los ciudadanos, y fui ratificado en mi cargo. El camino para Alfaro aún está lleno de obstáculos. El PRD lo acusa de tráfico de influencias en la compra en 2007, de dos parcelas de hectárea y media en Los Cabos, a través de una sociedad llamada Ocean View. Acaba de salir a la luz pública una sociedad mercantil en la que tiene claros intereses con quien hasta hace un par de años era presidente estatal de Acción Nacional. Es parte de mi declaración patrimonial que compré en 2008 y que lo hicimos comprando acciones, un grupo de amigos que nos conocemos desde hace muchísimos años, y el escándalo es que uno de ellos es panista, como si tener o comprar un terreno con un panista fuera un delito. Para paliar la falta de anuncios en radio y televisión, la campaña de Alfaro pidió una estrategia alternativa en redes sociales. Twitter, Facebook y hasta cortometrajes en YouTube han sido los medios para comunicar el mensaje. Y cada seis años solían caminar a las casillas y arrojar sus papelitos. Y cada que los ratoncitos iban en las casillas electorales, votaban para escoger su nuevo gobierno. Un gobierno hecho por grandes, gordos y bigotones, gatos negros. Otra de las dificultades es mucho más sencilla. Mucha gente no sabe cómo cruzar la boleta para votar por Enrique Alfaro. Ya no te apasiones a ningún color. Hoy Enrique Alfaro va a ser tu gobernador, Alfaro Ramírez. Vas a ser el gobernador para que deseches a todos los que roben. ¿Por qué usted que viene uniformado del PT, por qué apoya a Alfaro si no es el candidato del PT? ¿Por qué apoya a Alfaro? Porque son los tres partidos. A mí me dieron esta... Porque el PG está con ellos también. Todavía hay quienes piensan que yo soy del PRD y no sé cuántas cosas. No, por ningún motivo con ese partido ni a la esquina, mientras siga secuestrado. Alfaro tomó un partido que no logró el 1% en las últimas elecciones para gobernador. Hoy tiene cerca del 30% de la intención de voto, según las mediciones. Se ha colocado en segundo lugar por detrás de Aristóteles Sandoval del PRI. El candidato del PAN, Fernando Guzmán, está en el tercer lugar. El voto útil del PAN, no solo del panista tradicional, que ahora ya es alfarista, en la clase media tapatía, sino las estructuras duras del PAN están migrando hacia un voto útil a favor de Alfaro. Restan 17 días para las elecciones del 1 de julio. Ese día llegará la prueba más dura para este movimiento ciudadano. A mí me han cuestionado, por ejemplo, que cómo puedo hablar de una candidatura ciudadana si he militado en otros partidos. Pues en este país no existen los políticos de generación espontánea. Al no existir todavía las candidaturas ciudadanas formalmente, quienes nos dedicamos a esto tenemos que hacerlo, nos formamos en los partidos. Gracias por ver el video.